Con la participación de 12 instituciones educativas del municipio, escuelas deportivas, así como áreas del gobierno, se realizó este lunes 18 de noviembre el desfile cívico deportivo para conmemorar el 103 aniversario de la Revolución Mexicana. Con el recorrido acostumbrado, los participantes partieron de la Alameda hacia el centro de la ciudad, donde mostraron sus mejores habilidades deportivas. El contingente fue encabezado por los medallistas del deporte adaptado, quienes han obtenido recientemente varios lugares a nivel nacional e internacional. Como es ya acostumbrado, las escuelas presentaron tablas rítmicas y las tan aplaudidas pirámides humanas durante el recorrido. En un inicio, la organización del desfile se vio interrumpida por un numeroso grupo de ciudadanos que saliendo de su lugar en las aceras de la calle, se amontonaron casi frente al presidium, ya que en ese lugar los contingentes realizaban algunas de sus ejecuciones para que las autoridades presentes apreciaran el trabajo preparado con anticipación. El hecho generó inconformidad en varios ciudadanos, ya que no había en ese momento autoridad que se hiciera cargo de la logística. Momentos después, policías y elementos de grupos de rescate intentaron darle orden a la gente. No todas las escuelas pudieron presentar al alcalde e invitados lo que habían preparado, aunque fueron las menos. Esto porque se generaron algunos retrasos en el recorrido del desfile y para darle agilidad se tuvieron que dar indicaciones para que los contingentes avanzaran un poco más rápido. Como también ya es costumbre, al final del evento, algunas escuelas y grupos deportivos ofrecieron demostraciones en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad de sus habilidades deportivas y atléticas. El saldo fue positivo según las instituciones de emergencia y solo se tuvo el reporte de un menor extraviado, que después del término del desfile fue entregado a sus padres. Para Central Noticias, Rafael Hermosillo.